¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Rubén Kelsen y hoy toca responder a vuestras preguntas. Me enviasteis a Instagram un montonazo de preguntas, creo que han sido más de 200, pero he tenido que hacer una selección y bueno, voy a estar aquí respondiendo muchas de vuestras preguntas. Así que sin más, ¡comenzamos! Voy a mirar la chuleta que la tengo ahí y la primera pregunta es de AliEST37 que dice ¿De los tres discos, cuál es tu favorito? Salud desde México. ¿Qué voy a deciros? Siempre que un artista saca un disco va a decir que el nuevo disco es su favorito, porque si no, no hay manera de venderlo. Tienes que decir, esto es lo mejor, cómpramelo. Pero sí que os tengo que decir que estoy muy, muy ilusionado con este tercer disco y, joder, estoy súper contento. Yo sinceramente creo que es un trabajo en el que, de verdad, hemos plasmado lo mejor de nosotros mismos y ha quedado brutal. Para mí es el mejor. Así que estoy deseando de que salga ya la luz y que todos podáis escucharlo. Villariane pregunta ¿Audicionaste para Mago de Oz? Sí, hice el casting para cantante de Mago de Oz hace ya muchos años. No recuerdo bien si fue en el 2011 o 2012. No recuerdo bien, la verdad. Pero cuando me enteré de que Mago de Oz buscaba cantante, enseguida me presenté. Lo que pasa es que en ese momento yo tenía 18 o 19 años y era muy joven para entrar y me faltaba mucha experiencia. Pero tengo una anécdota. Un día en un ordenador, no voy a decir de quién, y había una carpeta que ponía Casting Mago de Oz y dentro de la carpeta había otras 10 carpetas de cantantes. Era una selección que hicieron de cantantes, de todos los que enviaron las pruebas a través de internet. Hicieron una selección de 10 y ya de esa selección sé que seleccionaron a 3 para hacer la prueba presencial. Y dentro de esas 10 carpetas había una carpeta que ponía Rubén Kelsen, así que cuando vi eso fue un orgullo para mí. Tenía 18 o 19 años y enterarme de que con esa edad me habían tenido en cuenta, pues para mí fue algo muy especial. Edu Montes pregunta, ¿seguirás haciendo videoblog en la futura gira de Devler y en el canal de YouTube? Pues sí, es lo que tengo pensado. En mi canal de momento podéis ver el blog de El Rockfest del verano pasado, el blog de cuando tuve que sustituir a Zeta en Mago de Oz en un par de bolos, y en el canal de Devler están todos los blogs de cada uno de nosotros en México. Y hay varias partes, creo que hay 3 capítulos de cada uno de nosotros, así que tenéis material para aburrir. Y a partir de ahora, en los conciertos que pueda, sí que voy a ir con la camarita grabando todo porque me encanta. O sea, quiero enseñaros todo lo que pasa. Gabi CN barra baja G. ¿Cuándo darán a conocer la temática del disco? Ansias de saber ya. Pues la temática del disco imagino que la diremos a lo largo del verano, no creo que quede mucho, pero de momento un poquito de unas semanas o quizá algún mes de intriga todavía os queda. Ed Calzada. ¿Por qué este disco pondrá a Devler en lo más alto del metal español? Vale, te voy a ser sincero. Este disco va a triunfar porque tenemos una colaboración estelar de Rihanna, otra con Lady Gaga que va a ser la hostia, y además hemos juntado bien a toda la industria discográfica, y nos vamos a llevar todos los premios Grammys, pero incluso los Grammys latinos también. Además vamos a hacer un tema con Luis Fonsi, que en verano lo va a petar. No, ahora en serio. Yo creo que este disco va a tener muy buena repercusión, pero depende de vosotros, depende de que lo escuchéis, de que os guste, y de que apoyéis a saco. Pero vamos, yo creo que lo vais a tener fácil, porque ya os adelanto que es un discazo como la copa de un pino. Juan Palezmaga pregunta ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña en un concierto? Saludos desde Aguascalientes. Pues un saludito, allí hasta Aguascalientes, y a ver si vamos prontito. La experiencia más extraña, creo que fue hace muchos años, con otra banda que tenía anteriormente, de estar tocando una balada, y ver al bajista de mi banda, dando saltos por el escenario, liando la partísima, como si estuviéramos tocando, yo qué sé, algo súper cañero. El tío estaba haciendo un pogo mientras tocábamos una baladita, y yo estaba flipando en colores. De hecho, saltaba, pisaba algún cable y desconectaba a la guitarra, cualquier cosa así. Eso ha sido lo más raro, por decirte, y vamos, yo estaba cantando con una sensación súper extraña encima. Aldo Kasla. ¿Cómo se va a llamar el nuevo disco? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer todo el disco? ¿Cómo se llama el disco? Todavía no te lo puedo decir, pero hay canciones que llevan compuestas casi, casi dos años. Así que, fíjate. Chris Malakian pregunta, ¿qué fue lo que te inspiró a ser cantante? Desde pequeñito siempre me ha llamado mucho la atención esto, y yo me acuerdo de ver a Neck cuando yo tenía cinco años. Por cierto, voy a ver a Neck el 2 de diciembre, por fin, que no lo he visto nunca en directo, y gracias a él, yo creo que fue el fogonazo que tuve en la mente y decir, quiero ser cantante. Y desde ese momento, luchando y luchando por conseguir lo que quiero. Octavio G.B. Experiencia en México. Indescriptible. No puedo decir otra cosa. Mirad los blogs, que lo tenéis en el canal de Devler, ¿vale? No sabemos a veces ni qué decir. Yo solo te puedo adelantar que después del concierto en la arena nos pusimos todos a llorar pero vamos, hicimos un mar de lágrimas, como dice la canción, en el camerino de la arena de México. Cheji.Martínez. Se comenta que en tus ratos libres eres Spiderman. ¿Cómo haces para compaginarlo con el canto? Pues, a ver, por la mañana los malos están durmiendo, están ahí echándose la siesta para tener fuerzas por la noche. Lo malo es que hay algunos días que cuando me toca cantar están ahí atracando ancianitas y tengo que ir a salvarles. Entonces, entre canción y canción me escapo en un momento, pero vamos, algo muy sencillo para un héroe como yo. Vale, seguimos. Ángel, barra baja, ASC99 pregunta, ¿el nuevo disco será basado en una historia como los dos anteriores? Sí, va a estar basado en una historia, pero es algo un poquito distinto, ¿vale? Hemos cogido un personaje que conoce absolutamente todo el mundo y le hemos dado un toque de Bler. Así que a ver qué sale de aquí y a ver si os mola. Héctor, barra baja, 1844, pregunta, ¿qué es lo que nos espera para el próximo álbum de Bler? Os espera una adicción brutal. Asuna, barra baja, Yanga pregunta, ¿qué fue antes, la formación en deporte o la formación en música? Te diría que más o menos a la par. No sabría exactamente cuál fue antes. Después del instituto empecé a estudiar el bachillerato de artes escénicas y ahí teníamos tres asignaturas de música. También empecé a dar clases de canto de una manera muy seria y creo que ahí fue cuando empecé a formarme musicalmente, digamos de una manera profesional. Pero en el deporte yo jugaba al fútbol desde que tenía 11 años, con 17 años empecé a entrenar en el gimnasio, por eso tengo estos bíceps tan poderosos, porque parezco Thor. Mira, pero Thor en la peli nueva, no, no quiero hacer spoiler, pero no me gusta nada lo que han hecho con Thor en Endgame. Así que yo soy el Thor de la primera. ¡Dios! Janet 25 barra baja 09 pregunta ¿Cuánto tiempo llevas en la música y qué te inspiró para aprender? Creo que lo he dicho antes. Me inspiró mucho el momento en que vi a Neck en la tele y dije yo quiero ser así, yo quiero esto para mí. Después, unos años después, en España empezó el programa de Operación Triunfo y fue cuando tuve el flechazo con Bisbal. Y es que ha sido una cosa y otra y otra. Han ido sumándose a la montaña y cada vez yo ansiaba más esto, la música. Kuro K Drummer pregunta ¿Cuándo podremos salir alguna canción? Pues seguramente sacaremos un adelanto en menos de un mes. Adri de Lirium Demens pregunta ¿Llegas de hacer conciertos como guitarrista? Sí, exclusivamente como guitarrista no pero como cantante y guitarrista sí en un grupo que tenía anteriormente Bestia Negra yo me ocupaba de las guitarras rítmicas y de la voz y con Devler en una ocasión sí en el concierto de presentación que hicimos en Madrid la presentación de Somnia ahí sí que saqué la guitarra no sé si fueron en dos o en tres canciones Gabi Legorreta Costa Joder, que nombre más cortito, ¿no? También tengo la pantalla allí al fondo de la habitación pero bueno Vale, vamos Nos pregunta ¿Cómo supiste que a la música era a lo que te querías dedicar? ¿Y cómo sabes que hay un corazón bajo tu pecho? Vale, ya terminamos con la pregunta de KupandyTime que dice ¿Han tenido un momento de frustración durante la grabación del nuevo disco? Pues desgraciadamente sí Yo te voy a contar uno mío y es que estaba súper emocionado con la grabación todos los días en el estudio súper motivado y justo unos días antes de empezar a grabar voces mi garganta explotó yo no sé tengo que tener aquí algún cable que está mal que cuando dices tienes que cantar es un momento muy importante pues estropea y me pongo malo porque no es la primera vez que me pasa algo así con conciertos muy importantes de repente se me inflama la garganta y unos días antes y lo paso verdaderamente mal pero bueno pues eso me puse malo unos días antes y el día que empecé a grabar voces fui empecé a cantar y dije ni de coña es que no podía y me tuve que volver a casa estuve descansando ese día y el siguiente y ya al otro llegué y grabé y todo bien y ya del tirón o sea guay pero una sensación de joder he ido al estudio para nada y no sé lo paso realmente mal y yo creo que muchas veces que le doy tanta importancia a esto y pienso tanto en no te pongas malo ahora que en mi cabeza dice pum estalla y es el momento pero bueno así soy yo y al fin y al cabo el disco ha quedado que te cagas empecé a grabar voces ese día no pude me fui a casa descansé dos días volví y a tope y han quedado unas voces de lujo así que muy contento muy contento pero ese momento pues lo pasé bastante mal y nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado esto pues dejármelo aquí darme un like bueno escríbeme en comentarios si te ha molado este tipo de vídeo para poder hacerlo más a menudo o si no me dices este vídeo ha sido una mierda quiero que hables de tal o cualquier cosa y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo